En fotografía y en vídeo existe un concepto llamado la temperatura de color. Se mide en grados Kelvin. Una temperatura elevada como la que hay en un día soleado o cuando iluminamos una estancia con una luz cálida tiende a darnos una imagen de color anaranjado, como suele suceder en algunos directos del streamer El Chocas. En cambio de noche o iluminando una estancia con una bombilla de luz fría, esa imagen tiende hacia un color azulado. Para calibrar la temperatura de color se suele realizar un proceso llamado el balance de blancos. Para hacerlo, si tenemos, utilizamos una tarjeta de grises o un folio en blanco que servirá para ajustar correctamente la temperatura de color de la escena. Si no tenemos estos objetos, las cámaras de hoy en día suelen hacer un balance de blancos de forma automática bastante correcto. ¿Os acordáis de una foto que se hizo viral en el que la gente se debatía entre si la zapatilla era de color gris y verde o de color rosa y blanco? Pues si esa foto se hubiese realizado con un balance de blancos correcto, fijaos qué es lo que sucede. No habría lugar a debate. La imagen nos da una zapatilla de color rosa y blanco.